Los pibes quieren ir a un bar, ¿qué les digo? Estoy detonado Lo mío no lo tengo guardado en un banco, lo tengo metido en un cajón Demoní de bich y los pibes del sur sabemos que tenemos un montón Faféga yo ando con los real jangueando de lunes a lunes, siempre parizón Llegamo a la disco como papi' arka, los dueños del party siempre De-de-de-detonao, de-tonao, 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 de-tonao De-tono, de-tonao, 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 de-tonao Con los ojos rebolao, 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 rebolao Re-barata, te ha' pegado Yo rompiendo el tipo, estás mirando vos, tomando un trago Yo me 500 verse ando vos, vestido con los que mamá te compró Y yo todo de puma como marado Grabao en el garage, cuidado por torno Avalo a los fecas que hablan de nosotros Tirao pa' atrás en un maquinón Con tu ho' al lado, que problemón Detonao, 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 detonao Detonao, 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 detonao Con los ojos rebolao, 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 rebolao Con los ojos rebolao, 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 rebolao No para, te estás pegado Sogan busca de money como un árabe Buscando agua en el medio del desierto Viene y se para cerca a la mesa Pa' ver si lo que hablan de nosotros es cierto Sabe que últimamente vivo de acá para allá rompiendo en todos los conciertos Que me meto al estudio, que el all-flow me graba Y cada flow que tiro se acierto Detonao, 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 detonao Detonao, 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 detonao Con los ojos rebolao, 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 rebolao Con los ojos rebolao, 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 rebolao No para, te estás pegado Prende, prende, prende que este ritmo no perdona La E y la R con el flow controlando la zona Lamento el musical Montado en el dembow como un dominiqui Montado en el dembow como un dominiqui Yendo pa'l rock como Ricky ¡Uff! 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 ¡Uff!